La FA Cup inglesa vivió otro épico capítulo de los equipos pequeños complicando la existencia en los grandes de Inglaterra. Este sábado fue el turno para el Chelsea que sufrió demasiado ante el modesto Plymouth de la tercera división de Inglaterra y justamente el Plymouth fue el que empezó adelantándose en el marcador al minuto 8. Hill Spey fue el encargado de marcar el primer gol del encuentro. El Chelsea se encontró con el empate antes de ir al descanso, minuto 41 y Azpilicueta ponía las cosas en orden. Con el empate aún no terminaba los 90 minutos, se fueron a prórroga y aquí el Chelsea encontró el gol de la clasificación al minuto 106. Marcos Alonso fue el encargado de marcar el gol de la clasificación para el Chelsea que sufrió demasiado para avanzar a la siguiente ronda de FA Cup pero al final lo consiguieron. El que no sufrió y consiguió una goleada fue el Manchester City. Fabio Carvalho al minuto 4 sorprendía al City marcando el primer gol para el Fulham pero la alegría les duró solo 2 minutos porque al minuto 6 Gundogan empataba el encuentro. A partir de aquí empezó la remontada del City con goles de Stones y doblete de Mares. Nos vamos al calcio italiano donde se vivió el apasionante derbi de Milán. El Inter recibía al AC Milan. Un encuentro que estuvo cargado de ocasiones y por supuesto de varios goles. El Inter empezó poniéndose en ventaja en el marcador con gol de Perisic al minuto 38. Saque de esquina desde la derecha que cae justo para el zurdazo de Perisic que ponía a ganar al Inter de Milán. Parecía que el Inter ponía la casa en orden y se alejaba aún más en el liderato pero en la segunda mitad llegaron los 3 minutos de inspiración que provocó la remontada del AC Milan. Oliver Giroud fue el héroe para el Milan con un doblete. Al minuto 75 y 78 el segundo tanto con un golazo y con un gesto técnico espectacular. De esta manera el AC Milan remontó al Inter en el derbi de Milán. Un resultado que deja al Inter con 53 puntos y el Milan queda en la segunda posición a solo un punto de alcanzarlo.